un saludo buena para todos los amantes del bolseo y gente estamos activos tu bolseo te ve le traemos este vídeo para los puertos que creen yo verso dominicano verso república dominicana con la supuesta oferta que le hicieron a michelle la salsa alí libera que le hizo el equipo de su y el matilla una oferta que fue supuestamente inválida inválida porque la oferta talmente de que se se le hicieron fue a al papá de michelle más por eso fue inválida porque el papá de michelle no es promotor el papá de michelle no es ni enterador ni promotor ni nada solo el papá de michelle que él lo defienda que él lo 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 influye a subir a subir de de nivel esas son otras 500 o sea que a quien deben de acudir para una pelea contra michelle que verá si su bien quiere pelear con michelle que michelle yo sé que quiere pelear con él porque tiene un título ella a su promotor su promotor es un su gente que no lo promueve que son lo que saben de ahora mismo el papá de michelle ahora mismo no sabe no sabe de de promoción no sabe de de que con quién va a pelear michelle que con quién es tú no si quieren no si quieren darle una oferta mucho tiene que ser tienen que hablar con sus promotores y sus promotores dije dijeron que si la pelea va así sus promotores dice que no la pelada no va porque son sus promotores ahora vamos al papá de michelle le conviene y atacar y forzar por un título y yo lo entiendo y yo lo entiendo el por qué si ustedes se acuerdan si ustedes se acuerdan de la pelea las últimas pelea de michelle fueron para para fueron unificación no unificación no perdón fueron para para él después pelear con un título para él después pelear con un título peleó con yo sé yo sé fernández para una eliminatoria peleó con 10 pere también para una eliminatoria para una eliminatoria o sea fueron tres eliminatoria que tuvo cuando un boxeador pelea con por una eliminatoria significa que es para después pelear con un título mundial para después pelear con un título mundial o sea que que le estaban le estaban poniendo boxeadores de altos niveles poesíticos poesíticos muchachos jóvenes con actitud con con fuerza para ganar y después no lo no lo recompensaban mandándolo a una eliminatoria cuando lo mandan que fue la última con jefe pere que fue una pelea 12 asaltos terminó terminó a 12 asaltos por lo menos tenía que que para ir para ir por otra pelea tenía que darle por lo menos 6 meses 6 meses 2 meses de descanso y 4 meses de entrenamiento y físico y todo eso para volver a pelear y cuánto se le dio se le dio deja ver la de jefe pere fue en el en el 2022 de el medio el medio el 15 del medio fuera de jefe pere la pelea el 15 del medio y y el 17 del medio 12 ya ya estaban estaba ya estaba peleando por un título mundial con quien con fran martin con fran martin ni dos meses se le dio para una pelea de título mundial donde se necesitaban por lo menos 6 meses como poco dígame dígame eso fue eso fue algo que que no no fue no fue no fue una pelea fue llevan a a su a michelle que verá para que fue al martin gane fácil y tenga en su jeco un bolsador de élite como lo de michelle entienden entienden ustedes quieren que el papá de michelle no esté forzando una pelea que se la den ahora la oportunidad que se la den ahora que él está en condición la oportunidad de título se la den ahora a ver si es verdad con esto no digo que que se gane a su jefe matías ni nada de eso su jefe matías es un un peleador de alto nivel de alto nivel de su jefe matías un peleador de alto nivel no es cítico porque michelle boisea más que él michelle tiene mucho más boiseo que él no más pegada pero sí más boiseo y puede hacer que donde quiera que peleen michelle gane por decisión pero si pelean en puerto rico es una pelea que aunque michelle gane usted sabe que se la van a dar a a matías eso lo sabemos eso lo sabemos se la van a dar a matías donde si si pelean en puerto rico se la dan a matías michelle por punto le gana a su bien matías y hay un hombre que aguanta un buchador que aguanta un buchador que se prepara físicamente bien confirmante y fue eso fue un abuso y una excusa de sufrir todo el mundo sabe que eso fue un abuso menos de dos meses para pelear una pelea de título mundial donde estuvo donde estuvo una pelea antes de dos de asaltos dándose fuerte no así no papá vamos allá y ya en santana pelea el día yo creo que el día 6 de 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 abril el día 6 de abril vamos allá vamos por ese muchacho vamos a ver que lo que que eh 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 en dicereño también pelea pelea yo creo que en abril pelea en dicereño dominicano dominicano también y y vamos allá con la pelea de pibu y y y jorge romero yo voy a me voy con méxico en esta vuelta y también también hoy pelea hoy pelea hoy pelea hoy pelea eh sangano con 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 joshua buena pelea buena pelea va a ser buena pelea porque sangano tal que nada más tiene una pelea en el goceo pero es un peleador ya de muy alto nivel de muy alto nivel y y y esa pelea va a ser buena siguiendo con lo de michelle rivera después de fran martin vean a quien él le ganó en 140 hace ce le pines y le pines le ganó en 140 le de una clase citada de bolseo lo aguantó que ese ese de pine a nivel de ataque es más fuerte que que Matías a nivel de de ataque, de presión es más fuerte que Matías y todo el mundo decía que Michelle no iba a aguantar a ese tipo y vean lo que pasó Michelle se preparó como es sus meses como es de preparación y todo y vean la condición en la que llegó este Michelle Rivera demostrando al mundo que la pelea con con Martín eso fue una una etafa, eso fue una etafa la pelea con Martín fue una etafa verdad la pelea con Martín fue una etafa una etafa ahora la número 12 aquí en República Dominicana está número 1 en la 140 la número 1 en la 140 en en el número 2 en República Dominicana está Elvis Rodríguez número 3 Juan Polanco número 4 Alberto Puello número 5 Stalin Stalin Castillo número 6 que ni de León ya ustedes saben estamos activos a su bolsador a su bolsador de tan tan número 1 a el dominicano tan número 1 también querían anunciar la pelea con Elvis Rodríguez Matías Elvis Rodríguez no sé anda sonando que le iba a mandar oí un comentario hay que yo tampoco le he mandado nada a a Elvis Rodríguez que ya se está sonando de que que va a pelear con Elvis con Elvis si sale de tú a tú con Elvis sale de tú a tú con Elvis se va a ir se va a ir se va a ir a los puños y esa no va a llegar esa no va a llegar a la decisión esa pelea esa no va a llegar a la decisión Matías no no noquea Elvis Rodríguez noquea Rodríguez noquea de verdad tiene un poder incomparable si se da va a ser una pelea fulminante me gusta esa pelea más que con la de Michel porque Michel no lo va a poder noquear pero Elvis el video noquea fácil el video noquea fácil ya ustedes saben estamos activos suscríbete a mi canal papá tu bolsao te ve activo ya ustedes saben estamos activos ustedes saben